Toda una vida, soñaron con tenerte, así empieza su suerte. Cuenta la historia, voy haciendo memoria, ven te la voy a cantar. Eres un regalo del cielo, no sabes cuántas veces se lo pidieron. Que se pasaron tantas noches en vela, imaginando contenerte a su vera. Eres un regalo del cielo, no sabes cuántas veces se lo pidieron. Que se pasaron tantas noches en vela, imaginando contenerte a su vera. Tu pertenecías al cielo, te quiso tanto que emprendiste tu vuelo. Y nunca piense que perdiste tu sala, que la abuela del cielo te la regala. Eres un regalo del cielo, no sabes cuántas veces se lo pidieron. Que se pasaron tantas noches en vela, imaginando contenerte a su vera. Eres un regalo del cielo, no sabes cuántas veces se lo pidieron. Eres un regalo del cielo, no sabes cuántas veces se lo pidieron.